Hola amiga, ¿te gustaría meditar? ¿Una cortita meditación para practicar o trabajar nuestra concentración? Bueno, igual quiero comentarles que todas las meditaciones, el acto de meditar, nos ayuda a tener una mejor atención y también a regular mucho mejor las emociones. Las personas que llevan un buen tiempo practicando la meditación, se ha comprobado que tienen una mejor regulación emocional y una mayor capacidad de atención. Yo voy a asumir que la atención es lo mismo que la concentración. Y bueno, a pesar de que todas las meditaciones nos aporten y nos ayuden a la concentración, vamos a hacer una en particular que requiere que estemos muy concentrados en lo que estamos pensando. ¿Qué te parece? Si quieres hacerlo, te invito a ponerte cómoda y funciona mejor si cerramos los ojos. Y si quieres hacerlo también, te recuerdo que puede ser un desafío, no te lo tomes con tanta exigencia, sino que más bien con curiosidad y sin una expectativa del resultado. No importa si no resulta como tú quieres, va a resultar de otra forma y es una buena práctica también. Así que con eso en mente, meditemos. Te invito a cerrar los ojos, a ponerte cómoda y a botar todo el aire de tu cuerpo. Comenzaremos como de costumbre siguiendo nuestra respiración. Siente el aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Puedes respirar como tú quieras, como sea natural, como te sea más cómodo. Siente como con la inhalación el aire entra a tu cuerpo y como al exhalar el aire va saliendo. Siente como fluye el aire por tu cuerpo. Imagina que con cada inhalación te llenas de aire limpio y con cada exhalación vas soltando toda tensión, toda incomodidad y toda cosa negativa de tu cuerpo junto con la respiración. Cada vez que exhalas vas soltando. Es normal que aparezcan pensamientos o sensaciones incómodas. Las vamos a reconocer sin juzgarlas. No son ni buenas ni malas. Solo son sensaciones que junto con la respiración vamos a ir soltando. Te invito a observar tus pensamientos. Observarlos, observarlos, reconocer en lo que estás pensando y dejarlo pasar. Tu mente tiene una capacidad infinita para ir ordenando los pensamientos. No trates de controlarlos. Solo obsérvalos por ahora. Observa lo que aparece en tu mente y déjalo pasar. Sigue tu respiración para mantener la concentración en esta meditación. Concéntrate en el aire cuando inhalas y exhalas. Y siguiendo de manera atenta tu respiración, ve observando tus pensamientos. Observa tus pensamientos y déjalos pasar. Observa también el espacio que hay entre un pensamiento y otro. Cuando dejes ir un pensamiento es normal que aparezca otro. Pero antes de que aparezca hay un espacio. Observa como este espacio se va haciendo cada vez más grande, más largo, a medida que vamos llegando a un estado cada vez más profundo de relajo. pon la intención en que el espacio entre tus pensamientos sea cada vez más grande. Pon tu atención en esta brecha. Sigue tu respiración y ahora te invito a pensar en el día que viene el día que está por comenzar o el día de mañana si es que es de noche te invito a reflexionar con la mayor atención en los detalles en cómo planeas desenvolver tu día. ¿Cómo va a comenzar? ¿Cómo será tu mañana? ¿Qué cosas vas a ir haciendo al principio del día? ¿Y luego cómo seguirá tu día? ¿Cómo avanza la mañana? ¿Se transforma en la tarde? ¿Qué tienes planeado para el almuerzo? ¿Qué tienes planeado para después de almuerzo? ¿Y luego avanza la tarde? ¿Se empieza a acercar la noche y el final del día que tienes planeado para tu día? Tómate un momento para tranquilamente ir proyectando tu día. Concéntrate sigue tu respiración no te distraigas mucho en los pensamientos sino más bien como una pauta voy a hacer esto luego esto después esto otro no vamos a desarrollar ahora el detalle de cada una de esas acciones solo las observaremos para tener un plan y ahora vamos a comenzar de nuevo vamos a hacer un nuevo plan ¿Qué cosas puedes cambiar en este día que tienes proyectado? ¿Qué cosas podrías hacer de manera diferente en la mañana? ¿Y luego de eso te invito usando toda tu atención en este estado relajado a planear tu día de una nueva manera? A veces lo que planeamos no resulta por situaciones que van más allá de nuestro control si planeamos otra forma de desarrollar nuestro día vamos a estar más preparados para situaciones imprevistas así que siguiendo tu respiración te invito a pensar en cómo va a ser tu día una vez más y trata de que las cosas que hagas esta vez sean diferentes ¿Puedes hacer todo de manera completamente diferente? ¿Hay situaciones que se vean más difíciles de cambiar o de hacer de otra forma? observa cómo imaginas que se va a desarrollar tu día sigue tu respiración es posible que aparezcan algunas emociones o sensaciones desagradables reconócelas observa qué es lo que te inquieta qué te hace sentir así y reconócelo sin juzgarlo al parecer es algo a lo que le tendrías que poner más atención y por último luego de haber planeado tu día de dos formas distintas te invito te invito a soltarlo y a entregarte con total disposición a como sea el día te invito a aceptar que el día va más allá de nuestro control y que a pesar de que nosotros podamos estar preparados tenemos que estar abiertos y dispuestos a lo que suceda reconociendo que tenemos una fortaleza que nos va a ayudar a estar preparados para actuar en base a todas nuestras experiencias pasadas y siguiendo tu respiración te invito a ir cerrando esta meditación reflexionando en el universo en la armonía del universo en la danza que tienen todas las cosas que están en el cosmos todo sucede en simultáneo al mismo tiempo con una armonía en un baile en el que nosotros somos parte de ese baile y a pesar de tener un plan nuestro plan siempre puede acomodarse con flexibilidad a lo que el universo va a manifestar frente a nosotros cuando estés preparada te invito a abrir los ojos a volver a este lugar reflexiona en cómo te sientes en qué estás pensando es normal si es que sientes alguna sensación de frustración o desagrado porque puede ser que las cosas no sean como tú quieres la invitación es estar atentos y preparados el presente tiene fallos no siempre resulta como esperamos por eso hay que estar con un pie en el presente y con el otro listo para dar el próximo paso al futuro y ojalá avanzar en la dirección que tú quieres y para eso tienes que aprovechar lo que tienes al frente para acercarte a tu plano eso pues que tengas un buen día